Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos y a Manuela especialmente por la invitación y por la cálida acogida que siempre, siempre tenemos en Madrid, ciudad hermana, por muchos, muchísimos motivos. En estos tiempos de tantas incertidumbres, hostilidades y violencias evitables es muy importante saber que no estamos solas y que somos muchas las personas y muchas las ciudades que estamos hermanadas con este objetivo ambicioso pero realista que es conseguir un mundo de paz, un mundo de derechos humanos donde la vida esté en el centro de todas las prioridades. Así que siempre es una alegría venir a Madrid y más a un foro tan bonito, tan importante, tan pertinente como este que impulsáis desde Madrid. Tenemos una intervención breve, entonces habría tantas cosas que decir que cuesta un poquito. A lo mejor lanzo algunas preguntas y alguna sugerencia para que pueda dar pie al debate más adelante. Creo que es muy importante en el título del foro que se hable de violencias urbanas en plural porque efectivamente son muchas las violencias las que nos atraviesan. Nos atraviesan violencias, algunas más visibles, otras menos visibles o, mejor dicho, algunas más normalizadas y otras menos normalizadas. Creo que esa es una distinción muy importante porque todas las violencias son terribles porque destruyen vidas o dificultan las vidas, generan crueldad absolutamente innecesaria e impiden el desarrollo de los proyectos personales de los seres humanos que se ven afectados por esas violencias en plural. Efectivamente, se decía en la presentación, soy alcaldesa de Barcelona y si hablamos de violencias urbanas y ciudades, pues seguro que todos y todas vosotros habéis pensado en el horrible atentado que sufrimos hace algo más de un año en el corazón de nuestra ciudad, en la Rambla. Efectivamente ha sido un golpe de violencia durísimo que hemos sufrido en nuestra ciudad por las víctimas mortales, por 15 víctimas mortales y centenares de personas heridas. Si, por ejemplo, cogemos ese caso de violencia, hubo algo que inmediatamente se destacó, que fue la importancia de la respuesta que se dio por parte de los diferentes servicios públicos, empezando por los de seguridad, las distintas policías, los servicios de emergencias, los hospitales, la rapidísima y coordinada reacción. Es algo que contribuyó, dentro de la desgracia, a dar una idea de seguridad a la comunidad, a la ciudad, porque hubo una rápida reacción. Luego hubo una segunda reacción que contribuyó a reforzar esa idea de seguridad dentro de la desgracia, que fue sufrir ese atentado, que fue la respuesta ya no de los servicios profesionales especializados que están preparados para ello, sino del conjunto de la ciudad. La ciudad se volcó. La ciudad podría haber reaccionado de muchas maneras. De hecho, somos muchas las ciudades, como Madrid también y tantas otras, que hemos sufrido atentados terroristas en los últimos años. En Europa han sido, desgraciadamente, muchas también, pero alrededor del mundo hay muchos lugares, muchos países y ciudades que sufren regularmente esos atentados terribles y, desgraciadamente, no se destacan con la misma importancia en los medios de comunicación. Pues, una vez que sufrimos ese atentado, efectivamente, la ciudad podría haber respondido de muchas maneras. Y para nosotros fue muy importante y emocionante constatar que, evidentemente, somos una ciudad imperfecta, con desigualdades, con límites, pero somos una ciudad con proyecto colectivo, con una identidad de ciudad abierta, democrática, que cree en los valores de la vida, de la diversidad, de la paz. Y cuando fuimos atacados por algunos que querían sembrar el terror, lo que se encontraron fue una ciudad valiente que, a pesar de sentir miedo, porque seguro que todos nosotros sentimos miedo, salimos a la calle juntos para decir que no teníamos miedo. Y todo el mundo se volcó en ofrecer ayuda desde el minuto cero. La gente se ofrecía para traducir, para donar sangre, los taxistas llevaban a gente gratis en los taxis, los hoteles se abrieron para alojar a todo el mundo que se encontraba en la calle desorientado. Y eso tiene que ver con algo que creo que es relevante, seguramente, para un foro como este, que es que la cohesión social es, seguramente, uno de los elementos más importantes que tenemos para combatir las distintas formas de violencia y para dar seguridad a nuestros ciudadanos, porque tienen derecho, todos tenemos derecho a aspirar a una vida con seguridad. Entonces, esa reacción de la ciudadanía fue, seguramente, porque, por ejemplo, otras ciudades han reaccionado, ¿cómo? Haciendo bajar el ejército y decretando el estado de emergencia. Tener el ejército en la calle ha dado más seguridad a los ciudadanos. Al contrario, ha generado la sensación de que no se controlaba la situación y eso generaba más miedo y más inseguridad. Por lo tanto, se ve la importancia de que no es retórica, no es buenismo, apostar por las políticas de cohesión social y por un proyecto con valores democráticos de paz realmente asumidos por el conjunto de la población es una de las herramientas más fuertes y poderosas que tenemos para combatir los miedos, la inseguridad y las violencias. Pero tampoco tenemos que ser autocomplacientes, ¿no? Porque creo que alguien que tiene responsabilidad de gobierno siempre tiene que aspirar a más y preguntarse qué más se puede hacer. Y en el caso del atentado, en realidad, algunas de las preguntas más importantes que nos hicimos los días después todavía flotan en el aire, que es qué es lo que falló y dónde fallamos nosotros. Y hay una pregunta que todavía no hemos respondido, que es cómo es posible que unos chicos tan jóvenes, alrededor de los 20 años, que además estaban integrados, que todos quisimos pensar en un primer momento que eran monstruos, pero que eran chicos jóvenes que vivían integrados en su pueblo, en su ciudad, que tenían amistades, que participaban en el equipo de fútbol, que tenían trabajo, que nadie sospechaba que hubieran sufrido un proceso de radicalización. En muy poco tiempo, sí, sufrieron ese proceso de fanatización y decidieron poner fin a su vida de la forma más cruel, acabando con la vida de niños pequeños, de personas mayores, de hombres y mujeres inocentes. ¿Y por qué chicos jóvenes decidieron hacer eso? Pues a lo mejor nuestra sociedad en general no está dando las mejores opciones de futuro o los mejores proyectos vitales a nuestras generaciones más jóvenes. Y seguramente ahí todavía tenemos mucho trabajo para hacer y muchas preguntas que hacernos para buscar mejores respuestas de las que hemos encontrado hasta ahora. Decía que esa es una de las violencias en las que seguro que todos habéis pensado cuando hemos hablado de Barcelona, pero en realidad nuestra ciudad, como todas las ciudades, está atravesada por múltiples violencias. Por supuesto, una es la violencia machista. La violencia machista que, desgraciadamente, vivimos en una sociedad todavía patriarcal, donde afortunadamente hay un movimiento feminista histórico y otro rejuvenecido, con nuevas generaciones que está tomando la calle y muy decidida a cambiar las cosas. Pero lo cierto es que venimos de una sociedad patriarcal y nuestras instituciones siguen sufriendo ese machismo a muchos niveles. Y es una de las violencias más normalizadas que tenemos, porque evidentemente se denuncia cuando hay un caso de asesinato machista, solo faltaría, es un asesinato. Sin embargo, todavía hay medios de comunicación que dicen que nos morimos, como si no fuera un asesinato, como si no nos mataran. Y además de los asesinatos, que son decenas cada año por violencia machista, están las miles de mujeres que sufrimos acoso, discriminación, violencia sexual, maltrato. Y es una violencia estructural. Es una violencia que se produce en el espacio privado y en el espacio público y que, desgraciadamente, está normalizada. Y eso no lo podemos permitir. Y ahí las instituciones tenemos que hacer mucho, pero muchísimo más de lo que estamos haciendo. La ciudadanía, como decía, va por delante, afortunadamente, en esa denuncia. Pero las instituciones tenemos que poder hacer más. Evidentemente, habrá que revisar leyes, hay que dar recursos reales a un pacto estatal contra la violencia machista. Pero también hay muchísimos pequeños gestos cotidianos que podemos hacer para no normalizar esa violencia. En Barcelona, por ejemplo, por compartir la experiencia, hemos hecho por primera vez un protocolo de ciudad. Cada vez que hay un asesinato machista, se cambian todos los perfiles comunicativos del ayuntamiento. Durante 24 horas, todo el ayuntamiento está comunicando que ha habido un asesinato machista y que no nos resignamos. Hemos aumentado los recursos para atender a las mujeres que sufren violencia machista. Hemos municipalizado lo que era un servicio antes privatizado. Creemos que es un servicio de primera necesidad y, por lo tanto, lo hemos municipalizado. Estamos haciendo protocolos, por ejemplo, con el ocio nocturno, responsabilizando a todos los actores de la ciudad de que no se cometa violencia machista en espacios públicos o privados. En todas las fiestas populares ahora hay un punto de atención para que cualquier mujer que pueda sufrir violencia machista tenga acompañamiento, etc. Sería un ejemplo de las muchas cosas y muchas más seguro que podemos hacer. Yo creo que tenemos que compartir estrategias en un foro como este, pero también tenemos que preguntarnos qué más podemos hacer. Y, sobre todo, cómo no resignarnos, cómo no participar de esa normalización de la violencia. No puede ser que hayan violencias que nos parezcan normales, porque ninguna violencia, ninguna persona se merece sufrir violencia. Si, por ejemplo, hablo de violencia en Barcelona, un ejemplo más, seguro que pensáis en las imágenes escandalosas, porque es verdad, son escandalosas y nos preocupan del narcotráfico, los narcopisos en el centro de la ciudad, con algunas peleas, con armas blancas, algo que realmente genera muchísima alarma social y que nos preocupa y nos ocupa. Y, desde luego, ahí hace falta una estrategia policial, porque estamos hablando de crimen organizado y de delincuencia. Y, efectivamente, se hace mucho trabajo policial. Hemos entrado en más de 100 narcopisos en un año y medio. Ha habido ahora una grandísima investigación que ha detenido toda una banda entera y en un solo día se cerraron 40 narcopisos. Pero el narcotráfico persiste en nuestra ciudad. Por mucha que aumentemos horas extras de policía, aumentemos los agentes, hagamos más investigación, se cierren más narcopisos, el narcotráfico persiste en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, donde hay desde temas de salud, que hay que aumentar muchísimo más los recursos en las políticas de salud para acompañar a esas personas que están enganchadas a la droga, pero también en Barcelona, por ejemplo, el narcotráfico encuentra a su aliado en otra violencia que, en cambio, está mucho más normalizada que el narcotráfico, que es la violencia inmobiliaria, la especulación, que es violencia. Es violencia porque destruye miles de vidas en nuestro país. Los desahucios son violencia. Por razones económicas, echar a una familia, con la policía, con la justicia, con niños, con personas enfermas, eso es violencia que causa muchísimo dolor absolutamente innecesario y evitable. Y los pisos vacíos de entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público y no se les ha pedido ninguna responsabilidad, no solo eso, se les permite que tengan pisos vacíos que, curiosamente, los narcotraficantes ocupan para hacer ese narcotráfico. Ahí se ven, una violencia es mucho más visible, otra es menos visible y, sin embargo, las dos son aliadas y destruyen y destrozan vidas. Tengo que ir terminando porque somos muchísimos aquí. Podría hablar de muchísimo, por ejemplo, no puedo no mencionar… ¿Aguardo usted algo para el rebate? Sí, pero creo que es importante hablar de esas violencias que, a lo mejor, están menos visibilizadas o más normalizadas, como puede ser en el ámbito de la inmigración. Uno de cada cuatro ciudadanos, ciudadanas de Barcelona, ha nacido fuera del Estado español. Y tenemos una ley de extranjería que, lo siento, pero es racista. Ya sé que es incómodo decir esto, pero es racista. Es racista y genera violencia institucional. Y tenemos a miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que, sin ser delincuentes ni haber hecho nada mal, viven con miedo por si les paran y les pueden deportar a un país con violencia. Eso está pasando en nuestro país y, por lo tanto, no podemos ser autocomplacientes. Nos queda mucho por hacer que, realmente, nuestras ciudades y el país donde vivimos y Europa sean lugares de paz. Todo eso, y ya termino, evidentemente no es sencillo. Hay que hablarlo con toda la complejidad que tiene. Y hacen falta múltiples estrategias. Desde luego, policiales, pero también políticas sociales, de cohesión social. Evidentemente, la educación es clave. Educar en valores democráticos y educar en la paz. Pero, sobre todo, creo que lo más importante de todo, lo primero que requiere es nuestra responsabilidad individual. El que no seamos nunca indiferentes a ningún tipo de violencia. Que no nos resignemos a ningún tipo de violencia. Que no nos resignemos, por ejemplo, a que por motivos económicos nuestro país trafique armas con una dictadura como Arabia Saudí. Eso es violencia. Y no nos podemos resignar a que eso se haga en nuestro nombre. Como tampoco nos podemos resignar a que se estén eligiendo a líderes antidemocráticos, machistas, homófobos, racistas, como Salvini en Italia, Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil. Son hombres que promueven la violencia. Y frente a esa violencia tienen que encontrar a ciudades en red que trabajamos por la vida y por la esperanza. Muchas gracias.